Este hostal se encuentra en Merja, en la Costa del Sol, y ofrece habitaciones con aire acondicionado y un jardín compartido con dos piscinas. La playa de Burriana queda a 12 minutos a pie del alojamiento. Las habitaciones del Hostal Almijara disponen de mucha luz natural, baño privado y zona de cocina con microondas y nevera. También incluyen sofá, televisión y balcón. En el establecimiento hay un bar y un restaurante con terraza donde se pueden tomar platos locales tradicionales. Además, el hostal cuenta con mostrador de información turística y servicio de alquiler de coches y bicicletas. El Hostal Almijara está cerca del mirador del Balcón de Europa, a 10 minutos a pie del centro histórico de la localidad y a 71 kilómetros del aeropuerto de Málaga. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.